En la pintoresca Sierra de Kivas, situada en el extremo norte del término municipal de Albanilla, en Murcia, se encuentra un yacimiento del Pleistoceno que es todo un tesoro oculto hasta ahora. El yacimiento paleontológico de Kivas. Este yacimiento, situado en una pequeña cantera abandonada, en la ladera sudeste de la sierra, se ha revelado como una ventana al Pleistoceno, a como eran los ecosistemas y la vida en la península ibérica hace más de un millón de años. La historia del yacimiento de Kivas empieza en 1994, cuando unos excursionistas dieron con unos restos de huesos y dientes en la cantera de la sierra de Kivas. Estos hallazgos fueron entregados al grupo cultural paleontológico de Elche. Quienes acostumbrados a tratar con patrimonio paleontológico, rápidamente reconocieron la importancia de este nuevo yacimiento. El yacimiento de Kivas se encuentra en un relleno kárstico, una antigua cavidad rellena, colmatado, rellenado por material detrítico, de color rojizo, del Cuaternario, en concreto del Pleistoceno. En este yacimiento se han detectado seis niveles diferentes, con diferente antigüedad, y cada uno de ellos contando un pasito o un capítulo en la evolución de la fauna de esta región. Desde boluscos gasterópodos, o sea caracoles, hasta mamíferos como roedores, que son muy útiles para la natación y para reconstruir un poco el ambiente climático y el ecosistema de la zona, hasta conejos, caballos o linces, aportando los personajes, por así decirlo, que fueron los protagonistas de la historia de la vida en esta región a lo largo de miles de años. Tras los primeros estudios de los fósiles de este yacimiento y del yacimiento in situ, se dio a conocer a la comunidad científica la importancia del descubrimiento de este nuevo yacimiento. Una importancia no solo debida a la diversidad de fauna que se encuentra en este yacimiento, sino también por la escasez de yacimientos tan buenos de estas cronologías, permitiendo por lo tanto ubicar a este yacimiento junto a sitios tan importantes como Ventamicena en Granada o la Cueva Victoria en Cartagena. Se han llegado a encontrar restos de insectos, de anfibios, reptiles como tortugas, serpientes o lagartijas, aves como codornices, palomas, cucos, mochuelos, gigueros o quebrantahuesos. Y entre los mamíferos destacan los micromamíferos, entre ellos los roedores, caballos, cabras, ciervos, linces o macacos. En total de alrededor de 60 especies. Como os podéis imaginar, la investigación del yacimiento de Kivas no se ha detenido desde aquel descubrimiento inicial en los 90. Un equipo interdisciplinar de investigadores en paleontología de las universidades de Murcia, Cartagena, Valencia, Madrid y Granada continúa investigando en estos fósiles y en el propio yacimiento año tras año. Por ejemplo, resultados recientes publicados en la revista Quaternary Science Review han ofrecido una perspectiva sobre la sucesión, la alternancia de especies de micromamíferos de este yacimiento. Asimismo, una combinación de técnicas de datación absoluta, como el uranio y la resonancia de spin, han arrojado más luz sobre las edades de este yacimiento. Situándolo como una de las sucesiones de vertebrados continentales más largas y más completas de Europa desde hace 900.000 años a 1.100.000 años. Por ejemplo, el hallazgo de la musaraña Neomis ha resultado ser todo un hito, ya que se trataría de la musaraña de la que tenemos representantes actuales de ese mismo género, y estos fósiles serían los más antiguos de un género que perviven en la actualidad. O por ejemplo, la identificación del murciélago, Miniopterus oracequi, que previamente solo se había encontrado en Marruecos, arroja luz sobre la colonización de esta especie en la península ibérica hace alrededor de un millón de años. Así, este yacimiento, el yacimiento de Kivas, es toda una ventana a través de la cual poder estudiar los ecosistemas de hace un millón de años de la península ibérica, durante la transición del Pleistoceno Inferior al Pleistoceno Medio, siendo contemporáneo de Fuente Nueva III o Barranco León en Granada, o por ejemplo también siendo contemporáneo de la Sima del Elefante de Atapuerca. Con el apoyo del Ayuntamiento de Albanilla, las excavaciones de este yacimiento tan rico continúan año tras año. Y de una manera que fomenta la transferencia de conocimiento, incluso se han firmado acuerdos para que estudiantes en prácticas realicen estudios y colaboren en la investigación de este yacimiento. Si nos acompañáis podremos seguir indagando en todos estos temas que estamos preparando para vídeos nuevos. Así que si os interesa seguir excavando con nosotros en el pasado, recordad suscribiros al canal si todavía no lo estabais, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, seguidnos en las redes sociales de la Fundación Panark y os aconsejamos que entréis de vez en cuando en nuestra página web para estar atentos a las últimas novedades, a toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.